...década para esta fecha, ¿cuántas veces? ¡Batazo a lo profundo por el left field! ¡Back, back, back, back! ¡Way back! ¡Home Room para Ronnie Mauricio! Dale un Home Room a tu salud con los medicamentos enédicos de Línea Azul. Línea Azul, producto con calidad certificada. Calidad Infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Con un asesor inmobiliario diseñado a tu venida. Síguenos como arroba M. ¡Y nada más! ¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a Choco Deportes. Choco Deportes con el resumen de la pelota otoño-invernal y los partidos programados para este día. Este día, martes 22 de noviembre del 2022, donde habrá inclusive una doble jornada. Lice y Gigantes juegan hoy. Doble partido a partir de las 3 de la tarde. Así que ya lo saben. Doble partido hoy en el Quisqueya. Pedirle a Papá Dios de que permita que la lluvia no esté presente, ¿verdad? Por lo menos en el momento de estos dos partidos. El Chimi. El Chimi es un sándwich muy sabroso. Pan de agua, carne roja, repollo. Tiene una mezcla de aderezos que le gusta mucho a la gente. Pero el Chimi en pelota es Ronnie Mauricio, que se perfila como el jugador más valioso de este torneo hasta el momento. Y lo digo por el valor posicional. Torpedero, que aunque sus virtudes como defensor no son las mejores, ha estado avanzando en ese sentido, pero está liderando el circuito en carreras remolcadas. Pasayer cuadrangular, sencillo, al momento bueno, porque empató a tres el encuentro en un momento y luego con su cuadrangular, pues, amplió la ventaja del equipo de los Tigres del Licey. Así que Licey derrotó a las Estrellas. En Santiago, aquí vemos el cuadrangular de Luis Liberato, que pegó Honrón y, pues, el equipo de los Gigantes blanqueó a las Águilas Ibaeñas y no solo los blanqueó, sino que cortó una racha de 11 victorias consecutivas que llevaban los Amarillos jugando como locales en el denominado Valle de la Huerta. Con todo y eso, las Águilas, por mucho es el equipo con mejor desempeño en su casa, ahora tienen marca de 12 victorias y tres reveses. En la Romana, continúa el sufrimiento rojo. El escogido cayó por decimoquinta ocasión en la ruta. Una victoria, 15 derrotas en la ruta y estos toros que han ido mejorando luego de la llegada de Andy Barkett, pues, se posicionan en la cuarta, en el cuarto lugar, sacándole dos partidos de ventaja, como vamos a ver un poquito más adelante. Usted puede orientarse con las gorras perfectamente. Licei pasa al primero por el asunto del porcentaje, porque ahora tiene 20 y 8, las Águilas 22 y 10. Entonces siguen los Gigantes que están jugando exactamente para 500, con 15 y 15. Ahí viene el equipo de los toros con 13 y 17, las Estrellas 11 y 19. Las Estrellas han estado un desastre en estos días y ni hablar del escogido, que con 9 y 21, así se puede hacer poco. Triple jornada, repito, hoy doble partido en el Quisqueya. Los Leones viajan a Santiago para medirse al equipo de las Águilas Ibaeñas. Ya ustedes saben el récord de los Leones en la ruta. Entonces los Gigantes estarán de visita en San Pedro de Macorís para medirse a las Estrellas Orientales. Se anuncian muchos movimientos. Ahí vi a nuestro amigo Aldo Vicente hablar de que jugadores como inclusive Diego Castillo se va a incorporar ya al equipo azul. Diego Castillo, con experiencia, es un jugador de grandes ligas, Diego Castillo. Y puede ocupar perfectamente la posición histórica que tiene el cerrador de los Tigres. Entonces vamos a ver qué sucede ahí, porque Castillo tiene la experiencia para, bueno, yo no quisiera decir, pero Jairo Asensio, por lo sucedido el domingo. Hay mucha gente que dice, bueno, que Jairo, ese es el cerrador del 16, pero si llega alguien con tope de grandes ligas, las cosas pudiesen variar en ese sentido. Choco Deportes en las redes sociales, cortesía de Banco Reservas. El banco de todos los dominicanos, Banco Reservas, activó la pelota. Choco Deportes en las redes sociales, por lo que se construyó aquí en Ruiz Díaz. ¡Gracias!